Por amigo trabajando esa niña Porque el maestro así lo ordenó Vivo sarmientos, también veo las uvas Tengo esperanzas que también las comeré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Vamos saliendo de las calles de Quito Vamos saliendo con gran seguridad Vamos llegando a las tierras prometidas Donde Moisés también las contempló Con este himno te saludo amado hermano Con la esperanza en nuestro Salvador Solo esperando que seas prosperado Trabajaré En esta senda de prueba y de dolor Trabajaré 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 Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Señor, lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Oh, qué dura es esta palabra, que al escucharla siento yo. Tal vez que no podré llevarla, pero mi Cristo siempre me ayudará. ¿Quién la podrá llevar, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Señor, lo que para mí es imposible, para mí Dios no lo será. No queda más que decidirme para que cumpla yo con su voluntad. ¿Quién la podrá llevar, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. ¿Quién la podrá llevar, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. A Dios mi alma canta, le eres alabanzas, porque en la Santa Biblia nos dice el Salmo 100. Cantad con alegría al Dios omnipotente, que es la única fuente de la eterna salvación. Cantad con alegría alabanzas, porque en la Santa Biblia nos dice el Salmo 100. Gozémonos, hermanos, alabemos a Cristo y al Padre Celestial. Cantad a Jehová, lo hazle con amor. Entregaré hoy tu vida a Cristo el Salvador. Entregaré hoy tu vida a Cristo el Salvador. La Biblia nos explica las bienaventuras. Cantad con alegría alabanzas, que Cristo nos enseña dos mil años atrás. También ella nos dice que hay una hermosa casa donde estaremos todos por la eternidad. Gozémonos, hermanos, alabemos a Cristo y al Padre Celestial. Cantad a Jehová, lo hazle con amor. Entregaré hoy tu vida a Cristo el Salvador. Cantad a Jehová, lo hazle con amor. Entregaré hoy tu vida a Cristo el Salvador. Cantad a Jehová, lo hazle con amor. Cantad a Jehová, lo hazle con amor. Cantad a Jehová, lo hazle con amor. Contad a Jehová, lo用 debajo de Dios leלgué. Cantad a Jehová, lo hazle con amor. Jamás se dejo volver, jamás se dejo volver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi rey Desangostó el camino que Dios nos dejó Para poder llegar, para poder llegar Desangostó el camino que Dios nos marcó Después de un gran dolor, después de un gran dolor Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Es angostó el camino que Dios nos dejó Para poder llegar, para poder llegar Desangostó el camino que Dios nos marcó Después de un gran dolor, después de un gran dolor Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Adónde iré, adónde iré Adónde iré, adónde iré Allá en el cielo donde vive mi rey Y adónde iré, adónde iré Allá en el cielo donde vive mi rey Música Alabo a Dios porque en mi corazón Hizo la obra que nadie pudo hacer Y así a mi alma la salvó del pecado en que vivía De este mundo engañador Del pecado en que vivía de este mundo engañador Mas yo creía en mi corazón Que Dios por ser amor me iba a salvar Sin tener que hacer mi decisión Sin venir arrepentido y sin llegar al altar Sin venir arrepentido y sin llegar al altar Bendito Dios en su bondad me conservó Y al buscarle sin tardar me perdonó Me mostró las heridas que en la cruz Por mi sufrió paciente y bendito salvador Por mi sufrió paciente y bendito salvador Hoy quiero hacer mi Señor tu voluntad No por pagarte mi segura salvación Es porque tengo gratitud por tu bondad Que me trajiste desde el cielo De aquella bella mansión Que me trajiste desde el cielo De aquella bella mansión Amigo querido Amigo querido Amigo querido Dios te invita Dios te invita Dios te invita Que aceptes tu palabra Solo el cielo encontrará La salvación eterna La salvación eterna Y la vida eterna Cristo te ama Cristo te espera Su amor te quiere dar Amigo Jesús Ya no te niegues más Si tú le aceptas La vida eterna Disfrutarás Tu vida es ahora Perdida en tinieblas Pero si a Cristo vienes Luz eterna hallarás Mañana será tarde Ahora es el día El día aceptable El día de salud Cristo te ama Cristo te espera Su amor te quiere dar Amigo Jesús Ya no te niegues más Si tú le aceptas La vida eterna Disfrutarás Con Cristo en las bodas Muy pronto hemos de estar En las naciones todas Allí hemos de encontrar Junto a los redimidos Gozando bendición Cantaremos unidos Allá en su mansión Junto a los redimidos Gozando bendición Cantaremos unidos Cantaremos unidos Allá en su mansión Si tú querido hermano Hoy listo no estás Con Dios el soberano Culpado tú serás Y para que tú puedas A las bodas entrar Hoy tu alma él reclama Ven a reconciliar Y para que tú puedas A las bodas entrar Hoy tu alma él reclama Ven a reconciliar Si tú querido amigo Hoy listo no estás Recuerda que tú eres Esclavo en el pecar De Dios la invitación Escucha sin cesar Ya poco tiempo queda Dale hoy tu corazón De Dios la invitación De Dios la invitación Escucha sin cesar Ya poco tiempo queda Dale hoy tu corazón Si tú querido hermano Hoy listo no estás Con Dios el soberano Culpado tú serás Y para que tú puedas Y para que tú puedas A las bodas entrar Hoy tu alma él reclama Ven a reconciliar Que glorioso el día Cuando Cristo me llamó Cuando Cristo me llamó Cuando Cristo me llamó Y me dijo Ven a mí Siendo yo un pecador Respondí a su dulce voz Y desde entonces Para siempre Canto gloria Gloria y alabanza Sé a mi Jesús Y a su poder Que me transformó Porque de gloria En gloria yo iré Por medio de él Hasta el Padre celestial Que glorioso cuando Cristo Venga la tierra Venga la tierra otra vez Y esto corruptible Se vista de gloria Ay no habrá muerte Ni dolor habrá jamás Ni dolor habrá jamás Porque él nos pastoreará Y nos guardará Gloria y alabanza Sea a mi Jesús Y a su poder Que me transformó Porque de gloria En gloria yo iré Por medio de él Hasta el Padre celestial Sigue una verdad Y nos guardó Libro No habráasis O quizá No habrá en su Platz No habrá El día viene cuando no habrá mayando Y nuestras lágrimas Él no se enjugará Todo el que cree en el Hijo de Dios En aquel día tendrá que ir a gozar Todo el que cree en el Hijo de Dios En aquel día tendrá que ir a gozar Pero hay del alma que no se encuentra lista Por vanas glorias que quiere aquí gozar Ahí será aquel triste lamento Por no querer a Cristo aceptar Ahí será aquel triste lamento Por no querer a Cristo aceptar Música Pero feliz el que está en Jesucristo Gozará ya en la boda celestial Cantando glorias, aménes y aleluya Serán por siempre y por toda la eternidad Cantando glorias, aménes y aleluya Serán por siempre y por toda la eternidad Música 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 Es Jesús, el hirio de los valles Es Jesús, la rosa de Sarón Como el hirio entre los espinos Así es su amor contigo pecador Nosotros le alabamos Con cánticos celestes Y les invitamos Que vengan a cantar Nosotros le alabamos Con cánticos celestes Y les invitamos Que vengan a cantar Que es una voz que clama en el desierto Amar el mar del camino del Señor Y también de esas sus penas Predicaba San Juan en el desierto Y les bautizaba para arrepentimiento Para remisión de todos sus pecados Y les bautizaba para arrepentimiento Para remisión de todos sus pecados Música Es la voz que clama en el desierto Amar el mar del camino del Señor Y también de esas sus penas Predicaba San Juan en el desierto Y les bautizaba para arrepentimiento Para remisión de todos sus pecados Y les bautizaba para arrepentimiento Para remisión de todos sus pecados Música Música Yo estoy con Jesús Desde hoy y para siempre Yo le canto a mi Dios Con todo el corazón Y con todo mi amor Y con todo fervor Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me das La dulce paz y gozo En mi pobre alma Y en mi pobre ser Ya que tú me salvaste Recibe Recibeme Señor Ya que estoy en tus manos Ya que estoy en tus manos Pediste el perdón Y la vida de ayer No es la misma de hoy Y mi Cristo es hoy y para siempre Ya soy salvo con Él Me glorificó Él Me glorificó Él Y mi Cristo me dio Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas La dulce paz y gozo En mi pobre alma En mi pobre alma Y en mi pobre ser Yo sé que tú me amas Ya que tú me amas Ya que tú me salvaste Recibeme Señor Ya que estoy en tus manos Ya que estoy en tus manos Le diste el perdón Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me amas Ya que tú me amas Ya que tú me amas De mi amado a su viña cantaré, de mi amado a su viña cantaré, tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Había la acercado y despedregadola, y plantadola de vidas escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y también ha sentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uva. Y llevó uva silvestre, y esperaba que llevase uva. Y llevó uva silvestre. Música De mi amado a su viña cantaré, de mi amado a su viña cantaré, de mi amado a su viña cantaré. Música 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 Ya es tiempo mis hermanos despertemos, Música 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 ¿Quién llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo le será? En mi viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Mi viña. Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo le seré. En tu viña son pocos los obreros. Yo iré, yo iré a tu viña. A toda raza, lengua y pueblo prediquemos. El mensaje del Señor anunciemos. Al predicar el Evangelio por doquiera. El fin vendrá y Jesucristo volverá. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién testigo le será? En mi viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Mi viña hoy. Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo le seré. En tu viña son pocos los obreros. Yo iré, yo iré a tu viña Señor, tuya es mi vida También mi corazón No hay vida como en Cristo En el hay de perdón La vida que es en Cristo Se vive mejor Viviré, Jesús Ya por mí se entregó Dando su vida en la cruz Ya por mí se entregó Dando su vida en la cruz Yo quiero ser ejemplos Del mundo pecador Y quiero que conozca A Cristo el salvador La vida que es en Cristo Se vive mejor Viviré, Jesús Ya por mí se entregó Se entregó Dando su vida en la cruz Ya por mí se entregó Dando su vida en la cruz 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 Mientras viva aquí en la tierra Siempre orando a Dios viviré Siempre a él llevaré esta queja De su lado no me apartaré Siempre a él llevaré esta queja De su lado no me apartaré Tengo miedo, Señor, tengo miedo Ven muy pronto mi fe a brote Quiero siempre estarme contigo No me dejes, Señor, perecer Quiero siempre estarme contigo No me dejes, Señor, perecer Quiero siempre estarme contigo Un nuevo día El sol muy pronto Alumbrará Y amanecer la noche oscura Terminará Las aves muelas Los pajarillos suelen cantar Todo el fin está en tu cumpleaños A celebrar Gracias a Dios Ahora cumples un año más Felicidades Felicidades Te dice Cristo En tu corazón También tus padres Y tus hermanos Dicen así Felicidades Felicidades Querido hijo Amado hermano Y en Cristo Jesús Toda dicha y bendiciones Son para ti Son para ti Los mandamientos Has de guardar En tu corazón Y largos días Y muchos años Tú has de vivir No faltarán No faltará misericordia Rey de la paz Gracias a Dios Ahora cumples Un año más Felicidades 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 Que dice Cristo En tu corazón También tus padres Y tus hermanos Dicen así Felicidades Felicidades Querido amigo Amado hermano En Cristo Jesús Música En el mundo no viviré feliz Porque ahí no está la paz Solo hay problemas Y mil conflictos No, 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 no No viviré feliz Pero en la gloria Pero en la gloria Lugar celeste Lugar celeste Si viviré feliz Porque ahí Si está Jesús Hay gozo eterno Con el cordero Si, 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 si En el mundo no viviré feliz Porque ahí No está Jesús Solo el maligno Que no es mi amigo No, 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 no No viviré feliz Pero en la gloria Pero en la gloria Pero en la gloria Lugar celeste Lugar celeste Lugar celeste Con el cordero Con el cordero Si, 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 si Si viviré feliz Y viviré feliz Yo tengo un salvador, es Cristo el Señor, en él yo tengo luz, la vida en verdad, pues él me ha dado paz. Cuando le conocí, siempre caminaré a donde está mi hogar, y por él moraré por la eternidad. Tomado de la mano de mi salvador, caminaré seguro, pues voy con mi pastor, y sé que andando en luz, y nieblas no habrán, pues Cristo el Señor. Tomado de la mano de mi salvador, caminaré seguro, pues voy con mi pastor, y sé que andando en luz, y nieblas no habrán, pues Cristo el Señor. Tomado de la mano de mi salvador, caminaré seguro, pues voy con mi salvador. Tomado de la mano de mi salvador, a mi vida el temor, jamás no habrán, pues sé que andando en luz, siempre tú vivirás. Tomado de la mano de mi salvador, caminaré seguro, pues voy con mi pastor, y sé que andando en luz, y nieblas no habrán, pues Cristo el Señor. Tomado de la mano de mi salvador, caminaré seguro, pues voy con mi pastor, y sé que andando en luz, y nieblas no habrán, pues Cristo el Señor. Tomado de la mano de mi salvador, caminaré seguro, pues 없는, amén. Tomado de la mano de mi salvador, caminaré seguro, veces guardé seguro, pues physical, mamá, pues completo, caray It состояниévo. Tomado de la mano de mis amores, que andando en luz y a tuentador y vecindps, caminaré seguro. Tomado de la mano de mi salvador, caminaré kozited en luz, hoy con la mano de mi salvadoridad. Tomado de la mano de mi salvador, caminaré seguro, pues al menos dem literally por un me salvador. Tomado de la mano de mi salvador gémano grasado, mis amores no harán, pues sal Diamante, caminaréаж��, tío de mi salvador, que están tomando de mí. Gracias por ver el video.